Votas porque votas. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran agilitando el trámite para que los 409.250 ecuatorianos que viven fuera del país logren votar. Metrovía en Llamas. Un incendio destruyó por completo tres buses alimentadores del sistema de transporte Metrovía en Guayaquil. Reportes de los bomberos indican que el incendio ocurrió cerca de las 12 y 5 del 19 de julio, cuando los buses estaban parqueados en la estación del río Daule, norte de la ciudad. ¿Y las autoridades dónde se encuentran? Ante el hecho violento suscitado en Guamaniquito, que dejó tres personas fallecidas y una persona herida, la Policía Nacional indaga para aclarar este hecho. Hasta el momento se conoce que los responsables son seis personas que se transportaban en dos vehículos. El pez muere por su propia boca. El director deportivo del Real Valladolid, Frank Sánchez, ha reprendido al jugador ecuatoriano Gonzalo Plata por unas declaraciones que afirmaba que él quería salir del equipo blanco y violeta. Y ha admitido que no le gustaron para nada.